Amigos, empezamos a retomar la liga, lo que por ahora, por ahora, simplemente por ahora Racing viene primero con 39 puntos, pero ha gallinado en la última fecha Y si nosotros ganamos, nos ponemos ahí nomás También está Boca, también está River, lo cual lo hace y le da ese condimento Pero el equipo está bien Hablando de que el equipo está bien, la plantilla está sonriendo, lo cual es bastante importante Shinak Blanco, Roabarco, Biglia Sissoko vendría a ser el mediocampo titular por ahora Porque hemos comprado a Nico Capaldo y además arriba se sumó Julián Álvarez La defensa es la que están viendo con un busto del cual estoy enamorado en game Porque lo que corre, lo que desborda y lo que mete es hermoso y en el arco estamos así Los suplentes, Wancho, sonriendo, quien sabe que entra todos los partidos Si nos vamos al Flickstour empiezan a sonar alarmas porque no queda mucho de liga Quedan en el mes de diciembre estas dos fechas, en el mes de enero estas dos Y después acá en el mes de febrero se estaría terminando Amigos, no se olviden de darle like, suscribirse que me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir creciendo Y su like es como me ayuda y la suscripción ni te cuento Y la verdad es que no se que estoy diciendo A ver team, primer partido simulamos contra Aldo Sibi Recuerden que por primera vez gané dos partidos consecutivos jugando yo Lo cual colgado el travesaño en su mayoría pero lo ganamos Nos vamos a Mar del Plata, Aldo Sibi siempre complicado Y ganamos 2 a 1 con lo justo Entró Cecilio Domínguez Mirá, al minuto lo perdíamos Al minuto 20 Barquito Y al minuto 67, Cecilio Domínguez el paraguayo nos da la victoria y 3 puntos Necesitamos empezar a ver como los de arriba empiezan a caerse 2 points Only 2 points Y River empató 1 a 1 con Nules Racing perdió con defensa Por lo cual la tablita está así y quedan 8 fechas Iba a decir 5 más 3 porque son 23 Somos 24 equipos Quedan 8 fechas Y el torneo está picante ¿Qué dirán los Whatsappis? Pará, Wanchis 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 Pero no, no, no Tendré que pensar sobre mi futuro Mi futuro y el tuyo están ligados de la mano Wanchis Tengo una camiseta ahí, huracán Que me regalaste hace mucho tiempo Escuchame una cosa Tranqui, relajá un poquito Wanchope Furioso con su papel Pero escuchen una cosa, chicos De verdad les pregunto ¿A todo el mundo le gusta ir a lo de Viviana Canosa a hablar? Yo sé que en Argentina Real, Canosa Programas con putereo Pero ¿Por qué no me mandan un Whatsapp? Si yo te respondí Wancho Descuelvo la camiseta, eh A ver Vamos a pasar en el tiempo Tranquilo Vamos a relajar un poquito Estamos a 2 puntos Quedan 8 fechas Han llegado nuevos Whatsappis Transferencias al Betis por Martín Campania No es el momento Aunque la edad de Martín Campania Tiene 30 años Hemos rechazado 8 millones por San Lorenzo Atención 8 millones y medio por el game Yo creo que si me ponen otra vez 8 palos Lo hacemos mierda 76 30 años Podríamos traer algo igual Con desarrollo de crecimiento Nombres En los comentarios Pónganme nombres Vamos, vamos, vamos A relajar A no perder tiempo Vamos a tratar de no perder tiempo Ni perder el foco En posibles transferencias Hay que apuntar toda la liga Si viene Banfield A ver Wanchope quería jugar Lo vamos a poner Wanchope está feliz Juega Hernández Por Biglia Y yo creo que ahí No tenemos ninguno Acá que nos olvide Olvidé de Alan, boludo ¿Cómo te vas a olvidar de Alan? Barbosa Ahí por Alan ¡Atención! ¡Atención! Lo que acabo de ver Vamos a enfrentar A uno de los goleadores del torneo Vamos a simular Nuestro partido Somos locales Jugamos en uno de los estadios Más lindos De Argentina Sí, venganme con lo del silbador Yo compro ese folclore Pero lo importante es que Wanchope entra Mete los goles Giná ¡Tambalea! Te digo, eh Boca volvió a central Racing le ganó a Lonús por lo mínimo Y River le ganó a San Lorenzo Jugaba con San Lorenzo Alan soñora Ponete las pilas Hermano Necesito que Alguno me pase puntos Bueno, Blanquito Ezequiel Barco me llegó a 76 Y Blanquito, mejor dicho Está nada de los 77 Bien Compromiso Actitud intensiva Vamos a dejar pasar un poquitito en el tiempo esto Y vamos a ponernos las pilas con los chicos Porque necesito a todos Con la moral Happy, happy Joy, joy 4 palos 300.000 Por Juan Sánchez Minio ¿No es? Aceptada, eh Aceptadísima Bien Sánchez Minio y su representante Llegaron a un acuerdo 4-300 Se va Minio 3 palos 200.000 Para poder comprar a alguien Nos sacamos de encima un jugador que es grande Ahora tenemos que buscarle algún refuerzo Que nos permita poder reforzar esa zona de 3 ¿No? Bien A ver Bien Esto Esto es lo que quiero ver Acá Potenciales No me gusta Este Este me gusta No sé de qué juega Pero su potencial Es de 72 a 94 15 años Lo quiero conmigo Vamos con otro Esto A estos uruguayos Muy bueno Este con 16 años Otro potencial muy bueno Entre 70 y 94 Lo quiero conmigo Roberto Morales El Yorugua Como me va a gustar decirlo a mí Ahí ya con eso empezamos a solucionar Esa Viste que cada dos por dos dicen El club ha decidido Que la fuerza es básica No me Che lo huevo Que quiero salir campeón Che Me hacen calentar Perdón 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 Me hacen calentar A ver Papa 37 años No Pitón 26 años Vamos a pedir que lo investiguen 26 años Me gusta mucho Necesito lateral izquierdo amigos A ver amigos Si viene partido Frente Nada más y nada menos Que a Doque Frente a Boca Y ganar Es clave para poder pasarlo Y no solamente pasarlo Pasar a River Sería pasar a River Y a Boca Ganándole a Boca Racing no para de ganar Y me está hinchando la pelota De verdad Barbosa Lo quiero remontar amigos A Barbosa lo voy a poner El titular por Fonte Y tenemos cambios ahí Moviditos Para el segundo tiempo Ultimate 5 minutos Salgamos A cancha Por favor Tenemos que empezar A justificar Todo lo logrado Es el momento De salir a cancha En este partido Que lindo Que ganas tengo De que diga Boca Y jugar en la bombonera FIFA 21 Confío que será así hermano Te pido por favor Dime Es el momento Es el momento ¿Cómo puede ser? Que no pare De sacar la pelota Domingo no puede fallar Domingo no podré fallar Mingo Andá a la cámara Con esos bigotes Bigotes de pibe De 14 años Te banco Mira lo que son Esos tobigos Mingo Te banco fuerte Mingo Te banco fuerte Tenés pelusita Te banco enorme Hermano Linda contra Te agarré mal parado ¿Vos qué? Bien, bien, bien Estaba re cagado Y que la fallaba No podía rechazar La pelota de mi arco Ahora empieza Nuestro partido El partido Mirá como presiona Boca Mirá como presiona Boca Bien Silva La puta madre Bien No, 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 no ¿Qué pasa es choto Que damos? Por favor Lo voy a poner un mes seguido A dar pases Gastón Bien, Gastón Pasa, pasa 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 Que tenés una moral Moral de acero Tenés Pero tenés caja De segunda Pero bueno No importa Vamos Andate Andate barquito Andate barquito Listo Se termina acá Se termina acá Le pegás al compañero Le pegás al compañero Vamos a lo positivo No estamos sintiendo Que somos menos que el rival Estadística Bien Lo otro positivo Los últimos Tres partidos que jugué Gané dos Y estoy ganando este La mufa Puede ser fuertísima Pero es así de momento Le pido por favor Son claves los tres puntos Los hermanos Mirá como le pegan Boludo Dejadme de joder Dejadme de joder Yo le pongo unas ganas Le pongo una pausa Pero los pases son De pero boludo De como que patea Mi tía Irma Boludo La ley del ex Quiero por la ley del ex Sale GNAF Entra Wanchope Va a entrar Va a salir Roa Va a entrar ahí Vamos a ir Rompa Rompa Y nos toca a nosotros Es 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 increíble Y upside Por favor Pateo Para mi era gol Para mi era gol De ahí es gol De ahí es gol Pero no Está Sissoko Se va Barquito solo Se va Barquito solo Lo liquidamos acá Lo liquidamos acá Lo liquidamos Lo liquidamos Me había frenado Para Wanchope Cuando ve que siguió De largo Pero te quiero Blanco Con esos bigotes Pibito de 14 Hermano Yo te di la 10 Porque te banco Yo te di la 10 Porque te banco Hermano Pimba Entrenamiento En la semana A patear Patear Y patear Está dando resultado Subita la moto Del tractor Subita la moto Del tractor Que dice que lo quiere Flamengo Subita la moto Tractor Uy mirá Mirá el tractor Te va por acá Te va por allá Bien ahí tractor Si Sissoko rompa Bien equipo Paradito Paradito Bien Terminenlo juez Terminenlo Terminenlo Opsal Terminenlo juez Reventamos Terminamos Nos llevamos Tres puntos De la bombonera Mirá Wanchope Si va solo para el gol Y a poquito Los últimos Los primeros partidos Que jugamos Nos pintaron la cara Perdimos un huevo De puntos Muchos empates De partidos Que iba ganando Y los últimos tres Que jugué Los gané con autoridad Quiero ver la tabla De posiciones Te pido por favor Pero antes La entrevista Para levantar la moral Claro papá Si Sissoko Desde que llegó Es pura experiencia Muy bien Aparte en el ánimo Muy feliz Me dice Eso es lo más lindo Que un técnico Puede recibir De No sé qué decir Mis jugadores Se merecen todo el crédito Hermano Necesitamos ser campeones Merecemos ser campeones A ver A ver si con Una simulación más Pegamos el salto Bueno Alan Velasco Pasó a 67 Bien Pero queda mucho Mucho por crecer ¿Cómo crecen Los jugadores Más rápido Jugando minutos Necesito que me digan eso Amigos Porque sinceramente Yo quiero jugar Con Alan Pero tiene una valoración Muy baja Vamos ahí Con Guanchope Cecilio Por blanco Y atención Porque ya tenemos La presencia De Álvarez Y de Capaldo Álvarez al banco Y Nico Capaldo Con su media De 66 21 anitos Va a ir ahí al banco Vamos a salir A buscar los 3 puntos Frente a central Claves Porque si después Juego contra Racing Y gano Tengo la punta En mi poder Te pido por favor Somos locales Miércoles 3 de la tarde Ganamos 2 a 0 Dos goles de Guanchope Cuando Guanchope Es titular Moja siempre Amigos Hay que salir a cancha El equipo Con el que voy a jugar Con Racing Es este El mismo que ganó En la boca No se toca Y hay que seguir Sumando 3 puntos 3 puntos Que me pueden Dejar Donde quiero En la punta Me di cuenta De lo que No lo saquen De contexto Por favor Hablo de esta punta No de otra Vamos rojo Te pido por favor Hermano Vamos rojo Ellos primero Nosotros segundos Te pido por favor Hermoso estadio Hermoso La Miren Miren lo que es Este plano Divino Divino Pero si gano Es más divino Vamos Vamos a ganar Por favor Chelo Díaz Te felicito Muchas pelotas Pero acá La peleas contra mi Hermano Mucha gente Mucha gente Bien Sale el equipo Salen los equipos Ahí la bandeja Visitante Queremos que vuelvan Los visitantes Maestro A ver si aprendemos Un poquitito Damos el ejemplo Se viene acá Se disputa la liga Yo creo sinceramente Que acá Sale el campeón Hermano Vamos Isoki Vamos y Blanco Los bigotes de Blanco Los amo Cada vez que los veo Tengo que decir algo Miren esa sombra De la torre Esa gigante Atención Venga Recupero pelota Una vez que saca Y me cobra falta Es increíble Gol Vamos Frenada Cuerposo de Jinak Todo estadio Están mudos Los vi Están mudos Los vi Y Roa Entró como un camión Por el diome Hermano Recién Comienza Vamos Rojo Te pido por favor Este partido Hay que ganarlo Hermano Cometa ahora La bananita Chelo No sea cosa Que te comas Mi bananita Ahora Abrió el pie ¿Vos estás acostumbrado A Neymar Colocar Medio el diome Me chupo un huevo Pero entro Ponete el dedito Acá Domínguez El dedito Acá O ponete el dedito Acá Ponete el dedito Domínguez Dale Dale Me estoy tratando A mi forma De la venganza Yo sé Que ese partido Importó Pero también Lo que pasa Mientras que juego Y me rasco el ojito Los más 22 También existen Eso también hay que respetarlo Por ahora amigos Vinimos lo que vinimos A buscar Los 3 puntos Bien La verdad que Racing Estuvo ahí en un montón De situaciones No ha metido gol Necesito confirmar Esta victoria Lo noto a Racing Muy adelantado Vamos a meter Alguien rápido De 9 Porque lo voy a vacunar Rodita por blanco Vamos a ponerlo a Álvarez Vamos a poner a Álvarez De delantero Lo vamos a poner a Cecilio Domínguez Ahí Y Biglia por Hernández Vamos con esos 3 cambios Me gustan esos 3 El pibe de Álvarez Arriba hermano Están desesperados Por descontar Ah no 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 Ah no 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 Ah no 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 te la puedo creer No te la puedo creer Lo vieron Lo vieron no Cuando te tienen que meter Un golpe lo meten Es increíble Esta dificultad No se que le hicieron Que es increíble hermano Pimba pimba Bien El pibe Con zurda Y su derecho Me tuve que ir a fijar Que eras En este le tengo una fe Lo voy a llevar A 88 mil Estamos Dando Un golpe en la mesa Por primera vez Líderes Después de mucho tiempo Les pido por favor No vayas y niemos rojo Viene el pibe Álvarez Bombazo al primer palo Bombazo Mira pasa ahí Y va el tractor Y ahora Va el paraguayo Y quiero Quiero el cuartirolo El pibe Álvarez El pibe Álvarez Entra y moja de nuevo Vaya a la cámara Mande saludo a su familia Álvarez Lo trajimos de River Vi el potencial Dos goles ya Es que es increíble Como pica siempre No tiene lo que tiene Shinak Te juro que no tiene Lo que tiene Shinak Y no tiene lo que tiene Wanchop A Shinak lo hago plata Bien Team Bien Ay Racing Ay Racing Esperaba más de vos Tangafloja No me fui a la bosta Te lo puedo creer Tricota del pibe Que debut hermano Que debut Lo quiero Lo quiero No te digo No te digo que va a ser Titu Pero Pero Mirá Mira entra Como una locomotora Mirá como viene Piii Pum Adentro La jugada la hizo toda Recuperando arriba Pero esto es lo que necesitamos Encontramos A nuestro pollo Encontramos El jugador del futuro Me gusta eh Álvarez se lleva la pilota Álvarez se lleva la pilota Amigos Necesito Que me den A conocer Jugadores como Álvarez Para otras posiciones Necesito un 3 El que tengo es muy lento Y lo podemos hacer plata A quien me puedo traer 5 a 1 Y miren las estadísticas Fue un partido parejo Pero De forma virtual Estamos más 23 ahora Mirá Todo Racing ahí Pero Pero 5 a 1 Lo de Bustos Se merece todos los elogios Todos Absolutamente todos El tractor es fundamental En el equipo Lo de Álvarez hoy Motiva Lo de Álvarez Ilusiona Lo fuimos a buscar Porque era una presencia Futura estrella Y te digo la verdad Siento que Va a quedar en el equipo Mucho tiempo Confío que podemos Seguir en esta racha No tengo ninguna duda Y siento que de verdad Podemos ser campeones Mostrame la tabla Mostrame esa tabla Que después de tanto tiempo Por fin Llegamos acá Por fin amigos Llegamos a un punto Miren lo que es esa tabla 45 Boca 48 Racing 48 River Y 49 Nosotros El torneo Es un juego Quedan 4 partidos Vamos a dejar el capítulo de hoy Por acá Próximo capítulo Se define Quien es el campeón Y arrancamos con las copas Amigos Necesito que me orienten Que jugadores comprar Gastón Silva Se va a ir Sánchez Minio Se fue Tuco Hernández Probablemente se vaya Biglia Probablemente se vaya Y necesito Sangre Joven Que crezca Con la media Álvarez Ha ganado el puesto Habrá que ver Si Aguanchope O Aguinac No olviden de darle like Suscribirse Que es gratuito Y me ayuda mucho A seguir creciendo Activen las notificaciones De los videos Así Nada Se enteran Al toque perro